¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el problema es más con Diablo 3 y lo que se viene para la temporada 27 y los cambios que están teniendo algunos conjuntos en el RPP repito, el RPP, por eso están viendo este mercader, la cabra, esto y lo demás solo RPP, lo único que voy a decir bien, con respecto a el del Cere, entonces el mago del Cere que sabemos muy bien y yo les he dicho varias veces que quizás las contras o lo que realmente malo tenía el conjunto es que vos tenías que, era como, como lo podemos decir molesto y era como dabas pasito y tenías que plantar la burbuja para poder hacer daño, ibas caminando un poquito, burbuja y hacemos daño burbuja y hacemos daño, ¿por qué? porque justamente todo lo que esté dentro de la burbuja tiene el multiplicador del conjunto 6 que es un 12.500% más de daño que está muy bien, ahora, ¿cuáles son los cambios que le hicieron y por qué ahora es más viable, más divertido y más dinámico? bueno, porque justamente ahora cuando atacas un enemigo y cuando lo golpeas tenés chances de que generes una burbuja al golpear al enemigo esto es espectacularmente bueno, ¿sí? porque hace que vos no tengas que llevar la burbuja obligado ya te podés cambiar y colocar una habilidad nueva ustedes las builds y las guías que tienen aquí en el canal se siguen jugando exactamente igual es decir, el mago del serie no le cambian alguna pieza sino que lo hacen quizás más viable de esta manera ¿sí? porque le van a agregar varias cositas dentro de la mecánica por estar adentro de la burbuja que está muy muy bueno pero ya tienen aquí lo que es el análisis de la build cómo es que funciona y bien en detalle justamente qué es lo que deben utilizar acá vamos a repasar vagamente pero de igual manera en la descripción tienen el link con la build online ¿sí? con todos los detalles allí bien, entonces ahora ¿qué es lo que te está dando el nuevo del serie? por decirlo de alguna manera porque en realidad es lo mismo pero con unos pequeños cambios por ejemplo, el conjunto 2 ahora sigue siendo todo igual hasta que dice que justamente el tiempo de reutilización del teleport ¿sí? es decir, de la habilidad que te teletransporta resulta que se reduce cuando estás adentro de la burbuja ¿sí? es así, ¿eh? es brutal es decir, vos al utilizar la burbuja vos mismo o al ser esta burbuja generada automáticamente porque vos golpeaste enemigos si estás dentro de esa burbuja el teleport se reduce a cero su tiempo de reutilización por lo tanto vas a tener una movilidad tremenda bien, hablando de movilidad tremenda vamos a ir al conjunto 4 el conjunto 4 antes era un 50% de reducción de año ahora es un 75% de reducción de año mientras estés adentro de la burbuja lo cual es buenísimo porque vos vas a tener un poquito más de dureza lo cual también le viene bastante bien a este pobre mago entonces el conjunto 6 va a seguir siendo exactamente igual y repito cuando vos golpees a un enemigo con un montón de habilidades como te las menciono acá orbe arcano el tornado de energía los misiles mágicos el pulso eléctrico las dagas el electrocutar el meteoro o la torreta arcana resulta que no solo estás golpeando al enemigo con esa habilidad sino que también le colocas una burbuja la burbuja es la burbuja temporal vamos a buscarla por acá para que ustedes lo puedan ver acá lo tenemos ¿sí? sí cualquier enemigo acá adentro recibe un 12.500% más de daño si vos le tirás con como bien dice ahí el conjunto 6 si vos le tirás con el orbe arcano con el tornado de energía con las ondas explosivas también tenés los misiles mágicos el pulso de energía las dagas y la onda de fuerza ¿no? la onda ustedes la recuerdan clarito imagino yo también pero se las vamos a mostrar acá para que lo puedan ver esta ahí está bueno bien ¿no? yo hoy les voy a traer la variante del orbe del orbe arcano ¿por qué? porque ustedes me han dicho me han escuchado decir y lo repito y lo recertifico de que me parece de las variantes más divertidas del mago y de todo el juego el tema del orbe arcano yendo a orbe de frío me parece que es extremadamente divertido de jugar y ahora por lo menos del cere es más viable ¿por qué? porque estos cambios ustedes dicen bueno pero son pequeños cambios tampoco la gran cosa bueno pero hace que sea mucho más divertido jugarlo así porque antes era mucho más divertido jugar la variante LOD dicho sea de paso también la tienen aquí en el canal pero la variante LOD claro es mucho más difícil de construir porque es mucho más difícil de llegar a tener todo el equipamiento perfecto que lo que necesitas tenerlo todo ancestral y demás en cambio acá te equipas las 6 piezas del conjunto y vas bien eso es muy importante porque ahora vos no necesitas plantar la burbuja y después atacar ahora mientras atacas la burbuja se genera sola sobre los enemigos que vos estás golpeando por lo tanto eso es tremendo a su vez si vos estás dentro de la burbuja recibís reducción de daño hasta un 75% gracias al conjunto 4 y gracias al conjunto 2 te teletransportas por lo tanto vas a tener un montón de movilidad gracias a esa burbuja dentro de esta mecánica yo no la voy a utilizar dentro del día de hoy pero dentro de esta mecánica existe este casquito este casquito de mago es de clase es un casco de mago que lo que hace justamente es que esta habilidad que habíamos visto aquí vamos a volver a mostrarla esta la burbuja temporal recibe el efecto de todas las runas eso ya estaba ese casquito ya lo daba pero daba solo eso ahora no solo recibe el efecto de todas las runas sino que a su vez te sigue a vos es decir vos plantas la burbuja mientras vos caminas la burbuja va contigo esto es tremendo pero tremendo ¿por qué? porque te da una enorme movilidad lógicamente porque teleport mientras vos estés en la burbuja tiene cooldown 0 es decir reducción de tiempos 0 vas a estar todo el tiempo pum 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 teletransportándote tremendo es la movilidad que vas a poder tener y a su vez si cualquier enemigo se te cerca va a recibir el multiplicador del conjunto 6 no está mal realmente vamos a probar de nuevo entonces a este del cere con orbe y ahora sin ir con la burbuja vamos a ir entonces voy a mostrarles brevemente algunos cambios que hice en esta variante para poder jugarla en definitiva el día de hoy con estos pequeños cambios que le hicieron acá mantenemos básicamente lo mismo vamos con el pulso eléctrico con el orbe esto ¿por qué? porque vos tirás orbes así a lo loco vos tenés que mantener tres de estos gracias al triunvirato recuerden eso si no no vas a hacer daño luego el orbe arcano vamos con el orbe de frío por supuesto vamos con arma mágica con desvío si mal no recuerdo con esta runa que en la traducción al español es desvío lo cual está muy bien un poquito más de escudo tremendo después teleport por supuesto esto también porque recibís un 25% menos de daño después de utilizar teleport imagínate ahora con la nueva mecánica lo vas a tener todo el tiempo activo este beneficio ojo con eso la armadura por supuesto que la armadura de rayos porque vamos a ir con como lo pueden ver aquí yo le metí un halo de carini este anillo legendario de mago que lo que hace justamente es recibir un 80% de reducción de daño después de que tu armadura de rayos haya golpeado un enemigo buenísimo todo el tiempo le vas a tener activo este beneficio vamos a ir con agujero negro con con esto si con temperatura baja o algo por el estilo no me acuerdo como era la traducción que le pusieron pero la idea es que vos utilizas el agujero negro atrae a todos los enemigos de su ubicación por cada enemigo atrapado va a aumentar el daño de tus hechizos de frío lógicamente el orbe de frío brutal el combo que tenemos por acá y vamos a ir con con esto si la idea es mantener la mayor distancia con los enemigos que te sea posible trata de mantener distancia y ahora vamos a ver por qué por eso esto es espectacularmente bueno para eso vamos a ir con esto por supuesto para que no nos puedan guayotear y ni hablar de poder guayotearnos esto no que nos va a permitir mira ustedes tenemos más escudo que vida esto es brutal gracias también a los brazales que estamos llevando por acá es tremendo y le agregamos un blur si es decir esto va a reducir el daño que recibimos un 17% muy muy bien perfecto en cuanto a equipamiento gracias al escudo que llevamos y a la reducción de daño y demás me puedo permitir llevar un charquiza un pitusa porque viene muy bien ese 100% de daño constante que espero poder mantener y como quiero mantener distancia con los enemigos si por eso llevo esta pasiva también voy a llevar la piedra de la venganza de Sai esta gema legendaria que cuanto más distancia tenés con el enemigo más daño le vas a hacer buenísimo por ahí va el asunto tratemos de que salga bien tratemos de lograr quizás que esto salga relativamente bien y hacer unas fallitas que vayan bien vamos a hacer una 90 empezamos con un piso de una 90 y después vamos a hacer otra de momento una 90 para ver un poquito de la movilidad y demás vamos 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 ni bien entramos como siempre arma mágica y la armadura las activas ahí podés tirar esto tirás tres veces esto y empezás pum 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 vieron que la burbuja se generó sola es tremendo el hecho de que la burbuja se genere sola porque vos ya no tenés que lamentablemente como antes ya no tenés que vos tener que andar este buscando los distintos este multiplicadores de el de el conjunto que tenías que plantar la burbuja para recién ahí poder en todo caso intentar matar y demás cuál fue el problema acá que lo estarán viendo perfectamente ahí por ejemplo vieron que se nos redujo a cero el tiempo de reutilización del teleport vieron ahí otra vez pero cuál es el problema si ahí otra vez el teleport todo el tiempo lo vamos a tener es brutal es brutal la movilidad que vamos a ganar gracias a esto pero repito trata de poder al menos bueno miren el daño no está muy bien está muy bien está muy bien la variante está muy bien y me parece que esto vieron le dieron esta variante que te puedas mover todo el tiempo me parece que esto le va a dar y mucho al mago el mago estaba necesitando esto estaba necesitando evitar tener que yo posicionarme ahí quedarme quietito mientras estoy resulta que tenía que plantar primero la burbuja después de plantar la burbuja resulta que yo recién ahí iba a poder entonces hacerle daño a los enemigos no no señor ahora no es necesario más eso miren le voy a plantar ahí y le voy a tirar esto mantenemos el triunvirato no se olviden que el triunvirato es atacar tres veces con esto acumulas ahí esas tres veces y a partir de ahí si que vas a reventar a los enemigos bien aquí lo mismo voy a meterme en la burbuja voy a tirar bueno ahí lo tiré mal porque tuve un piquito de lag pero bueno no pasa nada esto es algo del RPP no hay que calentarse mucho y acá hay que aprovechar esto miren las burbujas que se van generando ¿vieron? bueno te metes adentro de la burbuja porque adentro de la burbuja vas a recibir un 75% de reducción de daño y a su vez el teleport vuelve a cero ¿si? entonces miren la movilidad que tenemos a lo largo de la falla es demencial repito me parece que esta variante ahora va a estar muy bien es mucho mucho más divertido de jugar el mago del ser ahora mismo entonces con esta variante es espectacularmente bueno ¿si? es tremendo de verdad y está buenísimo realmente que le hayan metido esto si que hayan logrado que el mago vuelve a ser viable el mago del ser debido a entonces esta variante que te permite tener una enorme movilidad a lo largo de la falla ¿si? es algo que el mago quizás no se podía permitir hoy en día y bueno lamentablemente no ¿por qué? porque es bueno porque tenías que plantar la burbuja porque si no plantabas la burbuja ustedes saben muy bien que no hacías daño porque sin la burbuja vos no haces daño y gastar la habilidad solo para eso es horrible por eso la variante LOD no llevaba la burbuja justamente porque no la necesitabas en cambio ahora que se genera sola al golpear a los enemigos gracias al cambio del conjunto 2 es tremendo tremendo miren ahí ya se generó de nuevo el jefe falla ahí le tiramos con esto y le voy a espambiar la burbuja y está pronto tremendo pero tremendo el mago del ser ahora mismo me parece que está pasando por un muy buen momento gracias a todo este nuevo y como podemos decirle esta nueva manera de jugar justamente al mago del ser esta nueva mecánica este nuevo dinamismo que le han agregado y está buenísimo vamos a mejorar un par de gemitas como siempre acá que si bien acá en el RPP no tiene mucho sentido pero vamos a hacerlo igual porque si no no puede salir de la falla aunque ahora sí la puede cerrar pero estaría bueno ver un poquito el tema de los tiempos y demás una 90 en 3 minutitos siendo mago repito el mago no tiene algo tan speed como tal pero me parece que el mago del ser como lo estarán viendo ahora mismo puede rendir muy bien vamos una 100 vamos una 100 a ver qué pasa ni bien entramos activamos esto metemos un poquito de eso y ahí le vamos a tirar con un poquito de esto recuerden el tema del triunvirato a no olvidarse del triunvirato como yo porque si no van a estar pasándole a mal porque no vas a hacer daño vas a notar que no haces daño ¿por qué no haces daño? bueno porque te falta justamente el triunvirato ni hablar que meterte en las burbujas viene muy bien porque las burbujas vieron son las que te dan la reducción de daño si vos no te metes en la burbuja no vas a ser beneficiado por esa reducción de daño acá te tenés que alejar mantener la distancia porque nosotros estamos con una mecánica que estamos sacando beneficios y ventajas por parte de cuanto mayor distancia tengas con el enemigo mejor ¿si? entonces si vos no permitís eso y vos no lográs esa esa ventaja si no le sacás ventaja acá como yo por ejemplo estoy manteniendo la distancia con ese enemigo tratando de mantener la distancia si no difícil y acá lo mismo vas a ir metiendo un poquito de esto metes el agujero ahí está el agujero negro tratás de meter un poquito de triunvirato acá nos metieron el muro me di contra el muro y está bien porque el elite para eso está y acá por ejemplo podés aprovechar miren una gran acumulación de enemigos y los reventás a todos y ahí ya te vas ¿por qué? porque le sacaste un poquito de tiempo a la falla ¿por qué no? y acá lo mismo ¿vieron? ahí está doble elite y bueno te aprovechás te aprovechás de que están ahí los enemigos mantenés el triunvirato en 3 acá abajo ¿no? siempre vean esto ¿no? el triunvirato el triunvirato tiene que estar a 3 siempre todo el tiempo si no difícil y acá lo mismo te alejas metes un poquito de esto triunvirato triunvirato y ahí va orbe 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 pum 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 nada mal ¿no? estamos hablando que es una 100 sí no es muy alta lo sé pero no deja de ser una muy buena variante y repito jueguen mucho con esto con las burbujas que se van generando gracias a que ustedes van golpeando enemigos me parece que ahora mismo el mago del Cere va muy bien está teniendo y va a pasar por un muy buen momento ni hablar que en esta temporada 27 se viene la mecánica con los orbes arcanos también así que ojito con eso quizás vea más juego de lo que venía viendo hoy en día los recientes cambios a Talrayan no lo hacen tan viable si bien la variable la variante de meteorito están intentando que vuelva para mí no es suficiente los multiplicadores de el meteorito como tal pero no deja de ser una variante más que entretenida y no deja de ser una variante distinta literalmente es eso una variante es otra manera de jugar al mago entonces que nos están colocando en esta temporada 27 recordemos eso así que sin más traten de verlo por ese lado no lo vean como y no yo voy a seguir jugando Fénix porque es lo mejor por supuesto sigan jugando Fénix y está muy bien pero sepan que también hay otras maneras de jugar a este personaje ¿cuáles son? bueno las están viendo aquí justamente miren un poquito de esto y díganme si no está bueno también para poder meterle y jugar entonces a este personaje eso es con escudo bueno tratar de alejarse cuando vos puedas siempre que puedas tratar de alejarte y empezar a hacer un poquito de esto ¿no? vieron lo que estoy haciendo ahí está perfecto siempre que puedas si podés aprovecharte como estoy haciendo yo de lo que viene siendo el óculo que te va dejando el seguidor también lo mismo y allá lo mismo ¿no? vieron que el jefe de falla estamos manteniendo la distancia con el jefe de falla entonces yo al mantener esta distancia tengo dos cosas muy importantes la pasiva que les dije ¿no? y la piedra de la alcanza es ahí ese doble combo lo reventó recién al jefe de falla lo reventamos gracias a ese doble combo que acabamos de meter me parece que repito esta variante de el mago el mago el mago del cere va a pasar por buen momento va a estar bien ¿si? porque ahora es más móvil más dinámica más divertida evitas tener que llevar la burbuja la habilidad como tal ya no la tenés que llevar ahora vos vas jugando sin eso lo cual te da bueno tiempos como estos no está mal el mago poder afinar ahí un poquito sobre todo los teletransportes concatenar el hecho que vos te teletransportas adentro de una burbuja para poder seguir saltando hacia la otra burbuja porque ya le tiraste la habilidad del enemigo e hiciste que ese enemigo al golpearlo genera otra burbuja entonces vos vas saltando de burbuja en burbuja teletransportándote moviéndote bastante bastante rápido a lo largo de las fallas me parece que va muy bien ahora mismo entonces el mago del cere no han cambiado muchos multiplicadores más lo único que hicieron es eso más dureza gracias al conjunto 4 más utilidad movilidad gracias al conjunto 2 esos son los cambios más relevantes entonces para el mago porque el hecho de no llevar la burbuja nos permite a nosotros cambiar un poquito el tema de las habilidades y ponernos más cositas que quizás nos den mucha más libertad miren ustedes más escudo que vida esto nos permite entonces tener más tiempo activo el beneficio del charquilla el pitusa es un 100% más de daño viene muy pero que muy bien me parece que lo dejo por acá gente como siempre espero que les haya gustado me dejan en un comentario a ver que les pareció y nos veremos en el próximo video hasta la próxima ¡salute!